Noche, vamos donde quieras ir, fuiste la magdalena Juraste todas mis venas sin pedirme nada En cambio ni una estrofa de canción Yo fui la calavera flameando en una bandera Que brillaba la tormenta y sonreía Y a cada vez todavía, todavía Noche sin esperarte por acá mirar Un imposible en la vida, que es mi amor No va a tirar, se va a ver a los seres Tu vienes para aquí Subo a tu noche, vamos donde quieras ir Este amor no pierda nada Y mi suena, anda de verdad Juraste todas mis venas sin pedirme nada En cambio ni una estrofa de canción Yo fui la calavera flameando en una bandera Y mi suena, mi suena, mi suena, mi suena, mi suena Y a cada vez, todavía 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 Yo fui la calavera tenimоне, mi suena, mi suena Y mi suena, mi suena, mi suena, mi suena Para mí, solo a tu voz, la voz donde viene así, mi estrella, la carrera, durante todas mis penas, sin pedirme a la canción y un estrojo de gracia. ¡Gracias por ver el video!